Bienvenidos al canal. Este vídeo sirve para conmemorar el segundo aniversario del canal. Hace dos años subí el primer vídeo del canal a YouTube. Era un cutre gameplay de Brawlhalla, un juego al que le tengo mucho cariño. Y qué mejor que el mismo juego para celebrar el aniversario, ¿no? Quiero aprovechar también para agradecer a todas y cada una de las personas que en algún momento han visto alguno de los vídeos del canal. De verdad, muchas gracias. Lo he dicho muchas veces, subo vídeos por diversión y de verdad hace mucha ilusión cuando alguien de un vídeo le da like o se suscribe o lo que sea. Mola muchísimo y de verdad se agradece un montón. En fin, os dejo de dar la chapa, espero seguir subiendo muchos vídeos, muchos años y si alguien los ve y se divierte, os dio encantado. Hasta la próxima. Posdata, suscribiros y darle a like. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!